Este es el changuirongo. Ya ves que a nosotros no se nos da, digo. No, no. ¿Y este cuando le da por el anís? Ah, ¿sí? Re bien tostadito, ¿no? ¿Qué les parece si nos aventamos una guerra de alburos? Ah, caray. Bueno, le quiero mandar saludos a la tía Justa, que nos está viendo. A la tía Justa. La tía Justa, que está ahí, que no lo entiende. Ah, ya empezaste, güey. Oh, pues, güey, pues es que da miedo, güey, pues estás en su gallinero, güey. Ah, pues contéstale, Villalpano. A ver, ¿cómo se pesaría un alburos? El señor es... No, pues se pone la palabra, ¿no? Por ejemplo, frijoles. A ver. Y canto yo. Se acompaña. Ya te dijiste el latarito, ¿eh? Pues vamos a jugar esto que se llama guerra de alburos. Véngase para acá. A ver si son muy buenos, Villalpano. Vamos a hacer dos equipos. Pongan la palabra, somos... Aunque la mujer te ponga la palabra. A ver, la verdad que se hace... Una palabra. A ver, diga una palabra. Sexual. Chile. Va, empezamos con ese. Ahí va. Ya dijo Chile en sus mascas. ¿Listo? Fíjate que a mí el chile me tonifica. A mí cuando dicen chile me entra la duda. Oye, ¿y te duermes? No, no, ¿cómo es? Ya se ensartó solo. A ver, otra palabra. Es que hay diferentes chiles. El mascabel, el chile polano, el... El chile... El chile en papa. El chile en pasilla para que te sientes. Ándele. Sí. Y el de Guadalajara. ¿Cuál? El de Jalisco. ¿Cuál? ¿Qué? Chile de Jalisco, pero... ¡Ah, bueno! ¡Chile de Jalisco! ¡Está fino, está fino! ¡El chile de Jalisco! ¡Sí me salió! ¡Sí me salió sin querer! Dígate, a la hermana del plátano le dicen la torta de Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué? Se ahoga con el chile. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Edición, edición! Oye, ahora sí que dijo lo de su hermana. Éramos el tipo tú y yo, güey, pero va. Diga lo de su hermana y eso sí calienta. No, ya me ch... Oye, esta pinche guerra de albures swinger, cabrón. Ya cambió de pareja. ¿Saben por qué tengo camisa roja? ¿Por qué? Porque mamá me lavó las negras. ¡Ese es bueno!